Se creará un fondo extraordinario por 13.000 millones de pesos a nivel nacional para el fortalecimiento de la seguridad. Del total, 25% se destinará a los ayuntamientos. Sin embargo, falta que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública informe si los criterios eran similares a los que se aplicaban en el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad en entidades federativas y municipios. El diputado federal del Partido de Acción Nacional, Carlos Valenzuela, dijo que con ello, los municipios de Veracruz y Boca del Río podrán disponer del fondo para apoyar a sus policías municipales. Hay una coordinación conjunta con los dos municipios, pero que también el ayuntamiento debe de coadyuvar en esta materia de seguridad. Esto se logró precisamente generando un fondo de manera extraordinaria con las cuentas que están abandonadas por más de seis años, aquellas cuentas que no han tenido movimientos, que muchas de estas a veces estaban vinculadas a la delincuencia, y que ahora se logró hacer esto para que se apoye en gran medida tanto a los estados, a los municipios y a la Federación Federal. El fondo se aprobó antes que el presupuesto de Egresos de la Federación 2023 como parte de una modificación a la Ley de Instituciones Crediticias. Además, en el PEF 2023 se hizo una reserva final, donde se dispuso de mil millones de pesos adicionales que se destinarán a los ayuntamientos para seguridad. Recordad, son dos fondos. Uno, el de mil millones de pesos, que esa fue una reserva que se aprobó al final del presupuesto, que se le quita al Consejo de la Judicatura Federal para dárselo a seguridad pública municipal, ese es de mil específicamente. Y el de 13 mil millones, ese se va a dividir en tres partes. A los municipios les corresponde el 25%. Los fondos también beneficiarán a Coatzacoalcos, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, entre otros municipios que anteriormente tenían aportaciones para policías municipales. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.